¿Está listo hermano? Vamos a celebrar la vida. Hoy me sacudo del cuerpo toda la mala vibra Para solo poder vivir momentos de alegría Celebrar, celebrar la vida, celebrar, celebrar la vida Pon tu mano bien arriba y vamos a celebrar la vida Hoy me levanté con un deseo ardiente Con un sueño en la mente y en mi corazón Listo para salir a la calle y cantarle al mundo entero esta canción Y regalar todo el día mil sonrisas Quien sea que me encuentre en la esquina y a los haters sin rumbo Infectar a todo el mundo con el virus de la buena vibra Porque a veces, a veces sucede, a veces nos caemos y a veces llueve Pero ya no me importa cuánto más me resbales Seguiré bailando empapado, no hay nada que me pare Hoy me sacudo del cuerpo toda la mala vibra Para solo poder vivir momentos de alegría Celebrar, celebrar la vida, celebrar, celebrar la vida Pon tu mano bien arriba y vamos a celebrar la vida No vas a poder frenarme, ya empecé con este viaje ¿Para dónde? El destino hace mis sueños más grandes, a esta altura ya no hay nada que me baje No, ven, ten algo de beber, pon tu más sonrisa como debe de ser Y pongamos nuestros vasos bien arriba ¡Un brindis por la vida! Y amemos más, 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 bailemos más, más, más Esta vida solo la vivimos una vez, así que sueña en grande, enamórate, vivamos al cielo Hoy me sacudo del cuerpo toda la mala vibra Para solo poder vivir momentos de alegría Celebrar, celebrar la vida, celebrar, celebrar la vida Pon tu mano bien arriba Vamos a celebrar la vida Celebrar, celebrar, celebrar la vida Celebrar, celebrar la vida Pon tu mano bien arriba Vamos a celebrar la vida Y si la gente quiere echarnos pa' abajo, ¿qué hacemos? Celebrar la vida Y si tu día ha sido todo un relajo, ¿qué hacemos? Celebrar la vida Porque a mí no me importa un carajo Lo que la gente diga Vamos a celebrar Celebrar la vida Hoy me sacudo del cuerpo toda la mala vibra Para solo poder vivir momentos de alegría ¿Ese en casa que dice? Celebrar, celebrar la vida Celebrar, celebrar la vida Pon tu brazo bien arriba Vamos a celebrar la vida Celebrar, celebrar la vida Celebrar, celebrar la vida Pon tu mano bien arriba Vamos a celebrar la vida Oh, oh Vamos a celebrar la vida Siempre vamos todos juntos pa' adelante Dando gracias y soñando en grande Vamos a celebrar la vida